sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de máster acá con máster y un dakota ausente debido a que nos traicionó por una chica continuamos la saga en la cual vamos a jugar lo que sería la noche 3 y la noche 4 para continuar la primera y la segunda y la verdad porque nos traicionó y pi 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 participate no 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 haro que esto la pregunta que es porque chica se quita el picó e la garganta con eso podría quitar más, ¿por qué no pueden moverlo? ya saben gente, voy a re- ver el lema de Pechic antes no mentira, me van a funar no quiero que me funen la música ¿la música para qué es? no entiendo Fox y no sé qué aquí hay un foxy ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? lo que sea posible que puede ser, no tiene nada que ver con nuestro establecimiento. Justo rumores y especulaciones, las personas intentando hacer un bus, ¿sabes? Nuestro guarda durante el día ha reportado nada inusual. Necesitamos la atención de abrir hasta cerca. Ok, bueno, en todos modos, estén ahí y hablaré con vosotros mañana. Sí, ya, ya, cuando ya no suena se va, ¿no? No, ya de su falla. La firma ya se fue. El FNAF que más me da ganas de jugar al 4, ¿eh? Al año vamos a llegar al 4. ¿Al año? Bueno, nosotros no, la gente sí lo va a ver al año. Ah, bueno, sí. A la firma. Aunque probablemente sea el septiembre, probablemente, el septiembre. ¿Por qué que sí, no? Vamos a probar. Perfecto. A ver, esta vez apareció ese pinche surro. Qué pedo. Hola, mira, está el este. El, el, el otro man. Escucha un niño, ¿eh? No es el que el child. No. No, no, no. Me odio no saber animatrónico. Eh, 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 FNAF 2. Aquí, aquí va. Los estoy sentado. Met wiedeoper каб, eso nos debe preparar. Este es el allergy. Aquí... El día de hecho es un celery. Szá qualité también. Acaba de escuchar canaleta. Ahí estáряjando todo el candy. root ¿Qué te ha ido? Witterat Faxi Ay, alguien dijo es hi, eh Pergamono Ya, valimos que... Ah, se fue Es que fue de la nada, salió, ¿no? Sí Terrible Shadow Freddy White Red Comb Freddy GG Que suena así no hay nadie al frente A ver si escucho canaletas A ver si esta huella Foxy Adelante Foxy Fox Terrible mano terrible Falta dos horas No falta nada mano a la firme Creo que Estamos curtidos Balloon Boy No 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 Ah C Behind El P seco con paciencia de que falleces a las 4 de la mañana tan largo solo tenemos una barrita mano creo que nos falta una hora pero recién fue a las 5 y nos faltaba pipi pipi ya vici ooo i tried bunny Madre, y es mi larga esta noche, no mami Sin suerte la batería no se nos ha ido a la chingada Mala firme Mame hermano, chucha yo dije lo van a coger hermano Más bien eh, oye parece el 2 más fácil que el 1 eh Molo adelante, es que dice Chica Water, the golden fruit Water, a la bunny Si Creo que esos son pesadillas no, porque ese es el 1 Si Es mi Mario Jajajaja 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 Phantom Mangor, Springtrap White Shirt Golden Fluid Puppet O sea que el Springtrap supleza de la 3 eh Vaya Hora T trabajo Trabajajaja ¿Vaya Trabajaja Trabajajaja Por eso Vaya Pero Estas cosas suceden a veces, pero todo se sienta en un par de días. Solo mantendrán atención a las cosas y te mantendrán. Solo como una nota de lado, tratando de evitar contacto con cualquier parte de los animatronicos del campo. Alguien puede haber tamperado con sus sistemas de reconocimiento facial, pero no estoy seguro. Pero los personajes de un acto muy usualmente, casi agresivo. Estos caras sí nos quieren dar, eh, y no consejos. Tremendos consejos. Tremendos consejos. Hola. Pinche mangle, vete a tu casa. Eres horrible. Tan horrible como... Mi tía Yolanda en las mañanas. Ya mentira. Siento Deadpool. Eso dice ya. Hala, ya se nos suena Barry recién de la 1 de la mañana, Manu. Yolanda o Alba. Píy. Pi, 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 pi... Pi, 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 pi. Píy. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi.. A su... con cuidado, ahi ¡A la mano! Uy, chute Si, mano, creo que ya valimos queso ¡Ah, qué fue! ¡Nooo! Hola Sí, en la firma sí me di de cuándo y dije ¡Pero cómo fue, mano! Game over Juego terminado ¡Ah, no! Juego perdido, mano Y pi pi pi, mano A darle una vez más Yo creo que esta vez no nos gana Con fe, mano Con fe Con la semana Genial Si No Gracias Hiel Ah No ¡Mangale asqueroso! ¿Por qué se llama Mangale y no Foxy Blanco? ¡Que te valga PINCHO! Dice que hay un juego, stream of course es el juego gratis que por Ezor, que llegarlo por Ezor, dice reclamarlo por tiempo limitado que será tuyo por siempre. ¿Qué juego será? ¿Al final de Indiana Jones o qué? A ver, tres juegos gratis, tres juegos gratis que por todos usuarios nos llegarlo por Ezor, dice. ¿Se haga más fácil? Eh, no importa. ¿Cómo te vas a hacer ese juego? A ver, a ver, a ver. Otra vez a la frente, cuidado, eh. Si quiere darnos y no consejos, man, con cuidado. ¡No! No! 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 ¡No! No! Yo no he visto nada ¿O sí? Ah, ya Vale, el mangle y el foxy Qué horrible es ese mangle Ya sé por qué se llama mangle Sí, sí ¿Por qué suena si no hay nadie? Ahí está mangle Verga, man Withered bunny, Withered foxy A su madre Dos de la mañana y dos de barro cefala chingado Tres de la mañana al fin Aquí sí, no sé si nos podemos salvar si nos toca Creo que hay un boxe ahí Ah, ya se fue A la madre, mano, ¿ya valimos? Por favor, diosito, no, ya, ya Ay, mano, se fue Chica asquerosa No siquiera era Toy Chica, era la otra chica Sí, pero esa no era Toy Chica Esa era la chica normal Nuestra robusta amiga Nuestra robusta amiga Ya se fueron No piensa ser las cinco de la mañana No piensa Madre, chica asquerosa, vete Ah, no recién de las 5, la luz Y aquí no sé si nos podemos salvar por más que sea las 5 Ah, con suerte, tengo fe Tengo fe en máxer Verga chica asquerosa Chima rana, vete a tu casa No, 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 la luz Ponte la máscara, mano, y ya no veas al frente Ponte la máscara, mano Sí, pipipito Se logró, gente Se logró Hoy sí se logró, gente Las cosas que están en el... ¿Qué es eso? Ya, ahora, mano, ¿qué es eso? Ni idea, mano Ah, eso es este... La marioneta Pero si creo que es Ni idea, mano Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy Recuerden suscribirse, darle like Compartir, seguir a Máxter Sobre todo, ver el video hasta el final Para que YouTube lo recomiende Será un gusto estar con ustedes A la próxima gente Cuídense mucho Bañense